¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, cerramos este miércoles con el cielo parcialmente despejado. Algunas nubes que han aparecido durante las últimas horas, principalmente vemos la vista de nuestra ciudad ya con la noche a plenitud y a unas horas de que llegue el otoño, la temperatura cálida, un poquito de bochorno, tenemos por ahí 29, 30 grados centígrados. Espero disfrute esta noche y los próximos días porque vienen importantes cambios ya terminando el fin de semana y en el arranque de la próxima semana, si usted extraña, ver temperaturas más bajas que las que hemos tenido en este cierre de verano. Las temperaturas máximas en este miércoles, por ahí alcanzando 33, 34 grados, alguno que otro sector hasta 35 grados Celsius. Un poquito más benevolente la humedad, no hizo que se fuera tan arriba la sensación térmica, salvo por ahí en algún momento al mediodía. 34 grados la máxima en el centro, 34 en San Nicolás, así como en el aeropuerto de Monterrey, 33 la tarde de hoy en Santiago. La temperatura actual entre 29 y 30 grados, al menos aquí en la loma larga, viento en calma, 42% la humedad, 1.010 milibar en la presión, 29 se sienten como 29 o 30 grados la sensación térmica. Y tenemos condiciones estables relativamente en gran parte del estado, nada significativo. Un anticiclón en la altura es el que domina en gran parte el norte del Golfo de México y sur de los Estados Unidos. Tenemos nubosidad y lluvias entre Chihuahua y Sinaloa, también otro tanto en el centro occidente. Y ni se diga en la península de Yucatán por un canal de baja presión que avanza hacia el occidente. Pero este anticiclón como quiera permite un poquito de humedad y va a traer más humedad los próximos días, que va a jugar un rol importante en el pronóstico, si bien no se van tan arriba las probabilidades de lluvia. Así que esté pendiente al pronóstico para luego, vendrán ya esos cambios. Este jueves en el estado, de nueva cuenta, más de lo mismo, este sistema de alta presión se moverá un poquito hacia el este. Va a aportar humedad, que va a jugar un rol importante en el pronóstico. No esperamos precipitaciones, como vemos, nada que ver con la actividad en el occidente, centro y sureste de la República. Y las temperaturas seguirán por ahí moderadamente cálidas o calurosas. Pero el cambio viene a partir del domingo, entre domingo y lunes. Este sistema frontal llegará desde el noroeste, se conjuntará la humedad del Golfo de México, el aire fresco desde el norte y va a traer chubascos y tormentas, sobre todo desde la noche del domingo y durante el lunes y desciende un poco la temperatura. Este jueves, 22 de septiembre, entra el otoño a las 9 de la mañana con 21 minutos. ¿Cómo arranca el otoño en Monterrey? Temprano, 22 grados, algo de nubosidad, templado, templado tornándose algo bochornoso hacia el mediodía y todavía se puede mantener bochornoso, tendremos cielo parcialmente soleado. Mezcla de sol y nubes máxima de 33, así que considera eso, la sensación térmica se puede ir 1 o 2 grados arriba. Fuera de Monterrey, 35, 36 grados la máxima en Anáhuac, en Sabinas, 34 en Cerralbo, 33 en Linares, 23 ustedes en Galeana, 27 la máxima en Doctor Arroyo. Más de lo mismo el viernes, 34 por la tarde, mucho sol todavía el sábado con 34 también, algún chubasco aislado, no se descarta viernes y sábado, pero el domingo es cuando se va a notar ese cambio. Medio nublado, 22 todavía con 33, pero ya sube a 40% la probabilidad, sobre todo por la tarde y noche. Ya comenzaremos a ver también viento del norte arrachado. El lunes un día nublado, pasado por agua, 60% de probabilidad, 21 de mínima, 27 de máxima. Atención que martes y miércoles, si bien de a poco se va a ir despejando, estaremos viendo mínimas por ahí de 18 grados y máximas que difícilmente van a rebasar los 25 grados marcando ese cambio respecto a estos próximos días.